Hoy te voy a contar la histórica rivalidad entre Lamborghini y Ferrari. Esta es una de las rivalidades más famosas del mundo del automovilismo y cómo ha ido evolucionando a lo largo de la historia. ¿Qué es lo que originó esta rivalidad? Según la versión más extendida, todo comenzó con una discusión entre los fundadores de ambas marcas, Enzo Ferrari y Ferruccio Lamborghini a principios de los años 60. Ferruccio, quien había fabricado tractores y coleccionaba coches deportivos, se quejó ante Enzo de que el embrague de su Ferrari 250 GT era defectuoso y le sugirió algunas mejoras técnicas. Enzo le respondió con desprecio que un fabricante de tractores no sabía nada de deportivos. Ferruccio se sintió ofendido e insultado y decidió fundar su propia marca de coches deportivos en 1963 para competir con Ferrari. Así nació Lamborghini, que adoptó como símbolo el toro en contraste con el caballo de Ferrari. Aunque se dice que todo comenzó por esto, hay quienes afirman que la verdadera razón detrás de la creación de Lamborghini fue el deseo de Ferruccio de demostrar que podía fabricar un coche mejor que Ferrari. Se cuenta que Ferruccio Lamborghini era un apasionado de los coches deportivos y tenía una colección de Ferraris en su garage. Sin embargo, no estaba satisfecho con el rendimiento de sus coches y comenzó a trabajar en un prototipo propio. Cuando se presentó su primer coche al público, el Lamborghini GT350 en el Salón del Automóvil de Ginebra en 1963 fue un gran éxito y recibió elogios por su innovación y diseño. Aunque esta versión de los hechos no es tan conocida como la del embrague defectuoso, demuestra que la rivalidad entre Lamborghini y Ferrari fue impulsada por el deseo de superación y la competencia en el mundo del automovilismo. Durante décadas, tanto Lamborghini como Ferrari han competido en la pista en diferentes categorías del automovilismo, incluyendo las carreras de resistencia, entre otro tipo de carreras. En la década de 1960, ambas marcas participaron en las carreras de gran turismo, donde el Ferrari 250 GTO y el Lamborghini Miura eran los coches más destacados. En esta época, Ferrari se destacó en las carreras de resistencia, ganando las 24 horas de Le Mans entre 1960 a 1965. Lamborghini, por otro lado, vio su primer éxito en 1966, cuando el Miura ganó la carrera de las 24 horas de Daytona. En los años 70 y 80, las carreras de resistencia siguieron siendo su principal campo de batalla. En 1970, Ferrari lanzó al Ferrari 512, que fue un éxito en las carreteras ganando varias carreras de gran turismo y la carrera de 24 horas de Le Mans. Lamborghini, por su parte, presentó el famoso Comtach, que también ganó varias carreras de gran turismo y fue muy popular entre los pilotos y los aficionados. En estos últimos años, Ferrari ha tenido más éxito en la Fórmula 1, mientras que Lamborghini ha sido más exitoso en los campeonatos de resistencia y en las carreras de gran turismo. También desde entonces, ambas marcas se han disputado al mercado de los superdeportivos italianos, ofreciendo modelos cada vez más veloces, potentes y lujosos. Algunos ejemplos son el Lamborghini 350 GTB y el Ferrari 250 GTO en los años 80, el Lamborghini Contach y el Ferrari Testar Rosa en los 80 o el Lamborghini Aventador y el Ferrari La Ferrari en la actualidad. Pero, ¿qué hace que estas marcas sean tan especiales? Es una cuestión de gusto personal. Hay quien prefiere el diseño más agresivo y extravagante de Lamborghini y otros quienes se decantan por la elegancia y la tradición de Ferrari. Como dijo el cantante Frank Sinatra, se conduce un Ferrari cuando se quiere ser alguien, cuando se es alguien se conduce un Lamborghini. Sin embargo, ambas marcas han logrado crear coches icónicos que han dejado huella en la historia del automóvil. Además, se han inspirado mutuamente en sus diseños y tecnologías. Por ejemplo, el Lamborghini Miura fue uno de los primeros coches deportivos en tener un motor en posición central, algo que hoy en día es común en muchos superdeportivos, incluyendo algunos Ferrari. Del mismo modo, Ferrari ha sido pionera en la creación de tecnologías de conducción deportiva que se han extendido a otros fabricantes. La rivalidad entre Lamborghini y Ferrari es una historia fascinante en el mundo del automovilismo. Aunque estas marcas compiten en el mercado de los superdeportivos italianos, también se han inspirado mutuamente y han creado coches icónicos que han dejado huella en la historia del automóvil. ¿Y vos? ¿Cuál preferís? ¿Lamborghini o Ferrari? Dejanos tu respuesta en los comentarios. Y si te ha gustado este video, no olvides darle like y compartirlo con tus amigos. Nos vemos en el próximo video.